Y el Partido Liberal Colombiano avaló a la Alcaldía del Municipio de Puerto Rondón a Luis Martínez para las próximas elecciones. El representante a la Cámara en Eiro Rincón fue quien entregó el aval. El representante a la Cámara por el Partido Liberal Colombiano en Eiro Rincón fue encargado de entregarle el aval al candidato a la Alcaldía del Municipio de Puerto Rondón. El Partido Liberal continúa entregando los avales a cada uno de los candidatos. En esta ocasión le correspondió al Municipio de Puerto Rondón en cabeza de Luis Martínez. Quiero saludar e invitar al pueblo de Rondón a aprovechar esta gran oportunidad de tener un joven profesional comprometido plenamente con el desarrollo de su tierra. Esta es una oportunidad que tal vez Rondón debe aprovecharla que estamos en un ejercicio comprometido como representante de los araucanos y especialmente del Municipio de Rondón hacer una gran gestión desde el Gobierno Nacional para que Rondón tenga los resultados que siempre está buscando. El candidato a la Alcaldía de Puerto Rondón, Luis Martínez, agradeció al Partido Liberal Colombiano y a su familia por el aval entregado. Con mucha responsabilidad y compromiso hoy recibo oficialmente el aval por el Partido Liberal Colombiano para aspirar a la Alcaldía de Puerto Rondón. Agradecimientos a la dirigencia política del Departamento de Arauca, a mi familia, a mis amigos y a un gran equipo que estamos construyendo en nuestro municipio. Un municipio que será más próspero y competitivo. Así, el Partido Liberal Colombiano entrega un aval más para tener candidato a otra alcaldía en el Departamento de Arauca. Esta colectividad busca tener candidatos en los siete municipios.